Y pues que onda mi raza, mi gente, mis carnales, mi familia y pues que pues mis parceritos Oye, mira, dejémonos de intros No os voy a mentir, ya llevo un par de cervezas, vale, pero es que son las 11 y pico, vale, cada jueves ocurre lo mismo Tengo que esperar hasta las tantas a que lancerle las noticias, no estoy en mi casa Y tengo que esperar hasta las tantas para grabar este vídeo para luego por fin irme a mi casa Pero, oye, mira, dejemos mis desgracias aparte, vale Vamos a pasar a las noticias, las cuales no son pocas y pese a que Bungie tiene cosas importantes que decirnos Yo tengo aún más importantes, vale, así que, sí, montones de noticias Incluyendo que la próxima semana por fin llegará la aventura excepcional, entre otras importantes Así que ve del vídeo completo y los anteriores también, son importantes Oh, sí, vamos a pasar rápidamente por el anuncio de Blazing Boost, nuestro nuevo patrocinador Y sabéis que es súper importante, vale, que lo tengamos Vale, cuanto más apoyo, mejores vídeos, mejor calidad, menos anuncios y mejores vainas podría hacer Así que, apoyadnos tíos Y ahora, os dejo con él y continuamos con el vídeo Blazing Boost es un servicio de ayudas y carries en Destiny 2 Desde incursiones a las pruebas de o series, subir de nivel, obtener armas y demás Y es oficial, vale, con una puntuación de trust score, de puntuación de confianza del 5 de 5 Con más de 5.400 reviews, así que si este servicio es algo que os interese, os recomiendo este Si queréis echarle un vistazo, tenéis un link abajo en la descripción Comenzando con el, esta semana en Bungie nos hablan sobre el regreso del estándar de hierro Y lo que tiene Lord Saladin para ofrecernos Mira, resumiendo lo más importante, han regresado dos armas El automático y la pistola, ambos la verdad merecen la pena El automático no tanto como quizás algunos otros automáticos esta misma temporada La verdad que no es que destaque mucho si lo comparamos Pero la nueva ventaja hace que merezca un poco más la pena Y luego, la pistola definitivamente merece la pena También, por cierto, nos recuerdan que además Por las compresiones de partidas del estándar de hierro Estamos recibiendo modificadores de armadura mejorados Lo cual es aún más motivos para jugar el estándar Así como las recompensas pináculo de los contratos y más Así que, si no habéis estado jugando el estándar Te, dadle caña, vale, resumen Luego, nos hablan de nuevas recompensas que han añadido en Twitch Y también, a eso, os recuerdo que ya voy a dejar de hacer directos en Twitch Vale, oye, mira, quizás haga stream en múltiples plataformas al mismo tiempo Pero, en principio, van a ser en YouTube directamente, vale Llevo seis meses queriendo salir del contrato de Twitch Ya por fin lo conseguías que los próximos directos los veréis aquí Y sí, hace la vida que no hago Así que pronto veréis algún que otro directo Pero sí, pasando a esto Nos recuerdan que recientemente, hace unos meses No tan recientemente Lanzaron la nueva extensión oficial de Twitch de Destiny En la que podemos ver, por ejemplo Cuántas victorias tienen los jugadores en las pruebas de Osiris El equipamiento que tienen También hay una serie de contratos En los que puedes ganar tokens de las pruebas Y también, ahora aparentemente, han añadido dos nuevas recompensas Que son el emblema Stream of Light Y también el shader Watcher's Shade Ambos se obtienen al regalar dos suscripciones a cualquier streamer Que esté retransmitiendo Destiny 2 en Twitch Vale, así que si es algo que os interese Pues ya sabéis cómo se obtiene Ahí podéis ver las recompensas de fondo en pantalla Y por, bueno, si tuvieseis cualquier duda Cualquier cuestión En el mismo artículo También resuelven varias dudas Como por ejemplo Que después de haber adquirido esto Y haber linkeado tu cuenta Tendrás que ir a ver a Amanda Holiday Al hangar de la torre Para poder obtener todas estas recompensas Si me escucháis leer todo esto algo parado Es porque lo estoy traduciendo todo al mismo tiempo Vale, pero bueno, ese es un resumen Como os digo, ahí hay aún más Parte del artículo Que resuelve cualquier duda que podáis tener al respecto Así que tendréis link abajo en la descripción Por cualquier cosa, vale Si queréis mirarlo Luego Nos recuerdan que la próxima semana Como celebración del Bungie Day Y por si no lo sabéis Los 7 del 7 Siempre son el día de Bungie A Bungie le gustan los 7 Vale, y nos dice Sí, amamos nuestros 7 Vale, pero también te queremos a ti Y han planeado un par de cosillas Hasta entonces Aparentemente ha comenzado de nuevo La Bungie Day Fashion Show Vale, y para los que no sabéis De qué va esto Básicamente tienes que escoger Tu shader favorito Dice Slap on your favorite blue shader Así que no sé si se refieren A uno en azul en particular Dicen blue shader Shader azul No sé si Es Realmente un requisito Igualmente podréis informaros mejor Vale, pero sí Básicamente Ponedos un shader azul No sé si azul es un requisito Pero ponedos un shader azul Y posad Vale, hacedos una buena screenshot En Destiny 2 Posando algún buen gesto En algún buen sitio Vacilando, vale Y publicadla en Twitter Vale Etiquetando a Bungie Y también Hashtag Bungie Day Fashion Show Para poder obtener Uno de los emblemas Que veis de fondo en pantalla Vale, que son exclusivos Para este tipo de De Fashion Shows Que hace Bungie De tanto en tanto Pero no es todo También hay un show de arte Vale, el Bungie Day Art Show Así que los artistas De la comunidad de Destiny También tendréis la oportunidad De compartir vuestros Diseños Vuestras creaciones Vuestros dibujos Lo que sea que esté relacionado Con Destiny Y de nuevo Para hacerlo Tendréis que tuitear Etiquetando a Bungie Y también Hashtag Bungie Day Art Show Para participar En ese En ese evento Vale En el de arte en particular De fondo también veis la recompensa Que obtenéis Y como os digo Si os interesa Me parece que si Si no me equivoco Que dura hasta el próximo martes Así que tenéis hasta el martes Para ello Pero dicho eso A otra noticia Y es que El próximo martes También va a caer Una nueva actualización Con varios cambios Y además de eso También la aventura exótica Ya os lo he dicho Pero en seguida Pasamos por eso Ya han adelantado Alguna otra serie de cambios Y novedades Que traerá estas Notas del parche Y ya hemos pasado por ellas En el canal Y aún habrán más Que revelarán Cuando lancen Esta actualización El próximo martes Así que Están atentos para ello Pero también Nos han revelado Unas nuevas Esta semana Que son las siguientes Para empezar Respecto a los eventos De contacto Han solucionado Un problema Por el cual El triunfo De golpeadores pesados No progresaba Al derrotar a los jefes También han corregido Un problema Por el cual Los jugadores Podían recolectar Y depositar 15 motas Antes de desbloquear La recompensa De rango Prismático Bueno El reconfigurador Prismático Correspondiente Y bueno Se nos acabó La gracia A los que no habíamos Desbloqueado eso Aunque ya pronto Lo tengo De todos modos Los siguientes cambios Tienen que ver Con las armas De contacto Nos dicen que Han solucionado Un problema Por el cual La negación fría Es decir El nuevo fusil Telepulsos Y la espada Guillotina No ofrecían Dos ventajas En la columna Final al desbloquear El regalo Mejora Umbral Tercera En el reconfigurador Prismático Así que ahora Ya podréis Obtenerlas Lo cual Bueno El martes Lo cual es importante También solucionaron Un problema Por el cual Guillotina Podía continuar Dañando enemigos Después de que La animación Del ataque pesado Se hubiese Completado Lo que Básicamente Nos confirma Que Van a nerfearla Vale No sabíamos Que era un error Vale Así que tampoco Veíamos venir Este nerf Por así decirlo Que no es un nerf Es como que La van a arreglar Pero si Como que La van a nerfear También Pensábamos Que era parte Del efecto De daño Que causaba Esta espada Pero aparentemente Es un bug Y ya No merecería Tanto la pena Como lo hace Ahora mismo Así que Tened eso en cuenta Aún así Creo que será Una buena espada Luego En cuanto a El catalizador De Slipper Simulan De Simil del sueño Dicen que Han solucionado Un problema Por el cual Las armas Seraphim Reeditadas No otorgaban Progreso A los objetivos Del catalizador Respecto a las incursiones Último deseo Y jardín de la salvación Han actualizado El equipo Para que tenga Bueno Básicamente Para actualizar El límite Máximo De infusión Que tiene Vale Porque actualmente Me parece que muestran Un máximo De 1060 Cuando realmente Estará Bueno Básicamente Van a actualizarlo Vale Son dos incursiones Las cuales Su equipamiento Va a seguir Siendo valido Durante varios Más meses Que el resto De incursiones Y equipamiento Del mismo año Ya lo mencionamos No quiero entrar en detalles Ahora para no liarme Pero bueno Os lo recordaré Pronto igualmente Un mes o poco antes De que lleguen Los grandes cambios Luego También Respecto a las recompensas Semanales De la vanguardia Perdón Los contratos Semanales De la vanguardia Lo estoy traduciendo Literalmente Bueno pues Han eliminado Las variaciones De Scorn Cabal Vex Y caídos De los contratos Semanales Del grupo De la temporada De los visitantes Y bueno Esos son todos Los nuevos adelantos Como os digo Ya hemos pasado Por otra serie De adelantos Que nos adelantaron Hace una semana También Bueno Nos han ido comentando Cosillas Y a todos Por fin Llegarán La próxima semana Junto con Aún más cambios Vale Y ya La próxima semana El próximo martes Pasaremos por todos Como no En un vídeo Reuniendo todas Las notas del parche Finalmente Además de reunir Algún que otro vídeo De la comunidad Tendréis el link Abajo en la descripción Si queréis verlos Nos da las gracias Por pasarnos A echarle un vistazo A las noticias De esta semana En Bungie Y DMG nos dice Que tiene ganas De jugar al estándar La verdad Nada nuevo Vale Pero Ey Pasando de esta semana En Bungie Lo que nos tiene que decir Lo cual tampoco Es que sean pocas noticias Pero Pasando a otra serie De noticias Aún más importantes Sabemos Aunque Bungie No quiera decirnoslo Aunque quizás Será plan de Bungie Me da igual El caso es que sabemos Que la próxima semana Del 7 del 7 No solo Por cierto Espérate Espérate Antes de hablar De lo que os voy a hablar No sé por qué Bungie no ha mencionado Que la próxima semana Del 7 del 7 También llega Momentos del triunfo Quiero decir O sea Tenemos un calendario Pero oye Mira ¿Quién está mirando El calendario Todos los días? O sea Bueno Os lo recuerdo yo Vale La próxima semana El próximo martes 7 del 7 Regresan los momentos El triunfo De este año 2020 Con nuevos triunfos Nuevas recompensas Y nuevos triunfos Perdón Nuevos triunfos Nuevos sellos Vale Si habrá un huevo de triunfos Vale Son momentos de triunfo Así que sí Y esto tendrá lugar Desde el 7 de julio Hasta el martes 22 de septiembre Cuando terminará La temporada Llegará la próxima temporada Y también El DLC Más allá de la luz Además de eso También Si os vais a Today in Destiny Podemos ver Que la semana Del 7 del 7 Llega el ornamento Para un arma Clasificada Que Sí O sea Es la que llevamos Esperando la vida Vale O sea Efigie funesta El rifle De rastreo exótico Así ya Por fin La próxima semana Aunque Bungie No nos lo haya mencionado Ni confirmado Sabemos Que van a lanzar La aventura excepcional De Efigie funesta Así que Contad con ello Veréis una guía Detallada Y de hecho Ya tengo Podríamos decir Que más de la mitad De la guía preparada Porque tengo la guía De los 50 ojos Por ahí lista Para cuando ya Por fin estén disponibles Así que Estaréis bien ready Si me seguís aquí A la hora de seguir Los pasos de la aventura Así que Dicho eso Podéis estar seguros De que la próxima semana Se animarán las cosas Y además De todo lo que sea Que llegue esta temporada Vale Que puede ser más o menos Impresionante La verdad es que Ha estado mejor Que la temporada Anterior hasta ahora Si me pedís mi opinión Aún queda ver Cómo se desarrolla Pero Ha estado mejor Y sabemos que va a haber Otro evento en vivo Y que bueno Pinta bien El resto de la temporada Por lo que está En la base de datos A margen de eso Además de lo que ocurra Esta temporada También deberían lanzar Aún más noticias Sobre más allá de la luz Y lo que sea Que vayan a lanzar En año 4 Vale Que son un montón de cambios Y cómo no lo cubriré Todo para vosotros Aquí en el canal Pero dicho eso Ya está tarde Así que vamos a terminar Con el noticiario De hoy Os recuerdo Los dos vídeos anteriores Que he subido Recientemente Importante Vale En ellos Os hablo sobre Montones De cambios importantes Os hablo sobre Oh sí Bueno Sabazún Dentro del juego Al menos lo que queremos Que es Sabazún Sobre personajes Del juego Que perderemos Hablando de nuestro Bro Banz Vale El hermano Banz Sloan Asher Vale También sobre que Rasputin va a tener Cuerpo Exo Confirmado También sobre que Los guardianes Espectros Comienzan a corromperse Por la oscuridad De las pirámides Eso lo comenté En el último vídeo Pero ahí Ya está Vale Si queréis más vídeos Pues os veis los otros Vale Que seguro que os queda Alguno por ver Así que bueno Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si aún no lo estáis Importante Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!